otra mentira más los empresarios Leonel Salaverría y Eduardo Rodríguez en el gobierno interino no sé quiénes son no sabe quiénes son él no sabe quiénes son dos de los empresarios que aportan esos fondos privados de los cuales él ha hablado no lo conoce no sabe quiénes son no sabe quiénes son pero uno de sus directores de despacho que estuvo preso lo ven aquí ese es Demósten Esquijada que estuvo preso y que en la entrevista con Napoleón narra con mucho dolor ahí está levantando el dedo narra con mucho dolor cómo lo torturaron a Demósten Esquijada y le dijeron que iban a matar a su hijo ah y él narra ese que está ahí es Demósten Esquijada y ese avión es el avión modelo King propiedad de Leonel Salaverría el señor director del despacho o uno de los asesores principales de Juan Guaidó se monta en el avión de Leonel Salaverría bueno y el señor Juan Guaidó no lo sabe aquí en esta foto ven al señor Juan Guaidó montado en una tarima detrás tiene a su director de despacho al cual acabamos de ver montado en el avión de Leonel Salaverría y detrás está Leonel Salaverría lo vemos mejor ahí lo tienen no bueno de repente Guaidó no lo conoce no sabe quién es bueno señor Juan Guaidó se lo presento mire se lo presento ese es Leonel Salaverría porque como usted no lo conoce resistencia con confundencia lo más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la resistencia 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 resistencia